¡Ay, ay! ¡Tigre Dani! ¡Garri Columín! ¡No, Sofía! ¡En esa vez, Guantayo! ¡Ay, cómo sufre recordar! Cuando era un niño normal Mi viejilla se murió Y me un sol no le enteré Solitaria en este mundo Una vida en esta maldad Ataño sin zapatos Ataño sin comer Por favor no me equilíbete Si digo la verdad Pues nadie en este mundo Me quisieron ayudar ¡Ay, Dios! Sito a Salcedo Sonido a Salcedo Baratavo, Jenis Toda la familia a Salcedo Con mucho cariño Cuánto más quiero ¡Buenas a Salcedo! ¡Cuántos recuerdos! ¡Ajú! ¡Ay, de tal! ¡Es el rucho de calle Pina! ¡El rebanito! ¡Todos los gránsicos de Canacelaria, señores! Si la super noche grababa ¡Y ahora! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, cómo se puede recordar! ¡Cuándo era un niño no más! ¡Ajú! 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 Mi viejita se murió ¡Ajú! 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 Para poder comer Ay Dios Chino Barrial Cabalas Cayetina Pero que bonito señoras y señores